hola mis chimacitos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god nikki tutorial subió un nuevo vídeo a su canal un vídeo muy especial y muy esperado después del vídeo de este de donde salió o contó su verdad ahora nos viene un vídeo donde nos cuenta un poquito algunas dudas que quedaron en el aire sobre el vídeo anterior aparte de que ella agradeció muchísimo todo el cariño que le están brindando todo lo bonito que la gente recibió y la aceptación que ella recibió después de haber contado su historia que es que no era para menos pero bueno en este vídeo que ella subió de 17 minutos volvió volvió a hablar del blackmail o sea de la persona que la estaba chantajeando y dio algunos detalles al respecto que se me hacen muy importante traérselo a usted entonces de eso se está tratando el vídeo de el día de hoy pero antes de irnos al resumen introducción de ese vídeo no te olvides que al momento tenemos un gran gran sorteo en el canal con cuatro ganadores este sorteo es totalmente internacional donde quiera que tú estés puedes participar que si resulta ser el afortunado ganador te va a estar llegando el premio ya estamos a menos de una semana de cerrar el sorteo así que aún tienes tiempo de participar por aquí arriba te dejo el link o si no abajito en la cajita de descripción y ya con este recordatorio vámonos directito todita la información ok nikki nos dice que está muy muy feliz de regresar y que en este vídeo quiere que es que sea como un libro abierto y contestar algunas preguntas que han surgido después de su vídeo de donde contó su secreto dice que durante esta semana ella se había preguntado con qué vídeo podía regresar después de aquel vídeo con más de 32 millones de visitas y que estaba como que grabo que grabo hasta que pensó que tenía que ser un vídeo de lo que ella más ama y de lo que siempre ha sido su canal que es de maquillaje entonces este vídeo iba a ser como un make up therapy donde va a estar contando algunas cositas que quiere sacar de su corazón y ella cuenta de nuevo lo duro que fue subir el vídeo de coming up dice que agradece el amor la aceptación la amabilidad y el que la hayan entendido tanto ella cuenta que después de subir el vídeo pasó dos días sin salir de casa porque tenía miedo que la miraran de forma diferente y que recuerda que cuando sacó a pasear sus perritos su vecina le dijo lo muy orgullosa que estaba de ella que la consideraba una mujer muy valiente y dice que se lo dijo con lágrimas en los ojos y guau fue algo que dice que ni en sus más locos sueños ella pensó que pasaría dice que cuenta que algunas mamás le han agradecido el que haya contado el que haya hecho su vídeo y que incluso cuando ella anda en la calle en que la gente le queda mirando como que le guiña el ojo y ella siente como que le dicen hey todo está bien dice que cuenta que en su país fue durante días trending topping durante muchos días el tema de su conversación y que se abrió como un foro abierto sobre el tema y dice que también recibió muchos emails de legisladores que se inspiraron en la historia de ella y que les gustaría como que cambiar el mundo y como crear más conciencia sobre las personas y crear pues más conciencia dice que este ella podría escribir un libro de todas las ofertas que ha recibido por contar su historia dice que en pocas palabras harry potter duérmete porque ella pudiese escribir un libro extenso de todas las ofertas que ha recibido estos últimos días y ahí habla sobre el mucho mucho amor que ha recibido de ver cómo la comunidad la belleza también la apoyo durante todo esto que muchas cadenas de televisión la estuvieron invitando para que la entrevistarla y hablar sobre este tema y que ella está agradecida por esto pero que escogió el programa de ellen porque sintió que era el lugar indicado para hablar y sentirse ella desde el minuto 7 14 ella pasa a hablar del blackmail o sea de quien la quiso chantajear dice que en primer lugar da un mensaje de que debería parar de buscarse o hacer las teorías de conspiración de quien fue dice que ella ha visto ya muchos vídeos especulando quién es la persona pero nadie tiene el derecho de contar quién fue más que ella si alguien tiene que contar cómo quién fue y qué le estuvieron diciendo es ella porque ella es dueña de esta historia no nosotros los canales chismositos que nos vamos tratando de sacar esto dice quienes salen a decir algo cuando apenas saben la mitad de la historia y de esa forma dice que están destruyendo vidas de personas que ni siquiera están involucrados y pide que por favor pare toda esta situación de ahí pasa a contar sobre lo del blackmailer dice que con la ayuda de la policía descubrieron quién era el chistocito este dice que ya tienen sus nombres número de teléfono dirección correo electrónico y llegaron a ellos gracias a su ip address y cómo y cómo trató de incluso descubrieron cómo el blackmailer trató de llegar a personas cercanas de nikki para sacar aún mucha más información dice que cuando descubrió quién estaba detrás de esto ya quedó en shock porque nadie absolutamente nadie ni siquiera ella lo conocía dice que el conocer quién fue fue algo aterrador y a la vez liberador aterrador porque saber que puede haber alguien allá afuera tan malo como para querer contar algo que ni siquiera le pertenece dice estás mal de la cabeza y liberador porque ahora sabe que cómo puede haber gente así allá afuera en pocas palabras dices que no le hizo nada a esta persona porque no sería no quiere ser como él y ya que ya sabe el poder que tiene su plataforma y que si salieran a relucir el nombre de esta persona destruiría la vida de él de su familia de sus amigos incluso de sus hijos dice que nadie merece en esta vida ser chantajeado y también ella comprende que personas malas deberían tener su castigo pero después de contar su historia y ver la maravillosa aceptación que ha tenido el chantajista dice ha sido castigado y no quiero bajarme a su nivel soy más que eso puedo crear mi propio nivel dice ahora él está en el misma posición que yo estaba de tener miedo que salga su verdad su nombre a relucir y dice que después de 32 millones de vistas él bien sabe lo que pasó y en realidad es cierto no me había puesto a pensar en esto ahora él está en la misma posición que ya estaba anteriormente porque esa persona ha de estar aterrada con que se dé a conocer quién es él de ahí ella aclara dos puntos más dice las personas que piensan o que estuvieron diciendo o publicando de que ya hizo este vídeo de camina simplemente porque quería publicidad y se tomen asiento porque esto no es así incluso ella cuenta que retrasó muchos proyectos y ciertas colaboraciones justamente para que no empalmen con esto y no vayan a decir que es mera publicidad entonces pide que le den tiempo para estabilizar su fecha su agenda para regresar a lo que tenía planeado que pero que el momento no quería dejar en el aire tan solo la duda de que piensen que esto simplemente fue un truco publicidad porque no lo es y de ahí habla que ya está en una posición privilegiada que no todos tienen la suerte de ser tan aceptados como ella entonces ahora tengo el poder porque quiero crear aceptación y todo eso entre las familias y la mamá habla también maravillas de su mamá y ahí dice que quiere crear conciencia sobre todo esto y de ahí prácticamente se despide habla sobre su amor del maquillaje y agradece a todo a todo su público por el cariño y la aceptación que ha tenido después de ese gran vídeo revelado y pues acabaron de ver todita todita la información y me había olvidado decirles por qué ando así toda encorazonada estuve grabando este maquillaje que es mi maquillaje supuestamente para san valentín y aparte grabé el tag de san valentín un tag que nos inventamos junto con mi team con sentidas élite que ustedes lo estarán viendo este domingo y me compré estas gafas de corazón por tan solo dos dólares en el en el walgrin y me compré este este que supuestamente yo pensaba que iba no sé si ustedes vean que cambia la luz o que se brilla pensaba que se iba a ver más notorio pero no fue tanto pero bueno cuesta dos dólares que más puedo esperar pero cada uno de los corazoncitos y ojalá la kimmy no me esté demandando tiene un mensajito como los que aquí dice mi maíz aquí dice lo bueno algunos dice cositas así pero ojalá no me manden un sí indecis de esto pero ahí me elevo porque con las pestañas me molesta ok me encantó el vídeo de nikki tutorial muy aparte de su maquillaje que como siempre lo hizo divino que lo combinó con sus uñas que cargo de y me encantó de las uñas un lado celeste otro lado rosa muy pronto me van a ver unas uñas así pero bueno me encantó lo que ella dijo me encantó lo feliz que se siente lo liberada que se la ve se la ve contenta se la ve radiante y me imagino que ella se se quitó un peso de quintales de encima es respetable que ella haya querido mantener este secreto porque al final del día su maquillaje es un canal perdón y no era sobre su vida era sobre lo que ella nos mostraba y nos enseñaba sobre el arte del maquillaje maquillaje la palabra maquillaje que a muchos simplemente de escucharla no se nos se nos se nos libera el alma porque por ejemplo para mí el maquillaje no es simplemente el hecho de quererme ver bonita o cambiarme así sino mi relax mi todo mi sentirme cuando yo me siento que maquillar solamente somos el espejo y maquillaje y yo es tan liberador y entonces eso es lo que nos dio nikki tutorial siempre en su canal maquillaje no su vida privada no sus secretos no su pasado no nada pero aún así el contarlo me imagino lo liberador que terminó siendo para ella más después que la estuvieron chantajeando ahora el punto sobre que no diga quién es la persona que la estado chantajeando es también bastante válido porque no quiere ella sabe ella sabe al 100% que donde ella dé el nombre de esta persona esta persona va a tener que esconderse muy bien porque la gente no lo va a dejar en paz entonces por ese lado comprendo y entiendo esa humanidad que tiene ella de no contar quién fue el chantaje ahora también el que no lo cuente hace que la gente sigue especula especula y sacando a relucir personas que tal vez no fueron entonces no sé respeto a la decisión de ella claro que sí inclusive creo que yo lo haría yo no diría es más es más 100% yo creo que tomaría el mismo punto de ella porque sabemos en qué puede terminar una persona que te hace daño y tú les pones a una comunidad que te ama tanto va a terminar más que cancelada que no va a poder salir de su casa por un buen tiempo porque la gente va a querer caerle a piñazo entonces lo comprendo pero a la vez pues yo sé que la gente quiere saber quién es entonces va a seguir especulando creo que con este vídeo que ella hace en pocas palabras también ayuda para que ya la gente deje de especular y deje de sacar conclusiones de quién fue como dice podemos estar afectando a personas que ni la deben ni la temen entonces lo comprendo y lo comprendo y lo comprendo qué bonita que se ve niki qué bonita que toda la gente esté haya haya esté aceptado así aceptado y respetado esto y me encanta y me encanta también el punto de que termina siendo un ejemplo una plataforma tan grande como la que tiene ella nos acaba de dar un speech de aceptación tan grande y de librarnos de estas benditas etiquetas que terminan haciendo muy dañina para la sociedad entonces me encanta y quería traerles este vídeo que tal vez no tenga nada nuevo pero es muy bonito es volver a escuchar de parte de ella y si saber también un poquito del bendito blackmailer que ha de estar que se revuelve de coraje de ver que el quererla destruir a niki le salió contraproducente porque muy lejos de destruirla terminó logrando que gente que ya se sentía orgullosa de ella hoy en día se sienta aún más y pues no seguirá dando lo que siempre nos ha dado que es el arte de el maquillaje de power es el maker el poder de él pero bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy vamos a ver qué ustedes opinan vamos a conversar aquí abajito al respecto sobre lo de niki tutorial quién más que yo la ve más hermosa más feliz y libre libre más libre que nunca espero que sean muchas las que se unan a esta ley a eso que transmite ella ahora ahora más que nunca en las pantallas y quiero seguirla viendo crear crear lo más bello que todo pero bueno si te gustó este vídeo regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dando clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tengo el link a mi último vídeo del drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos de nuevo y de esto de esto no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar al drama si no hay un estudio más baby chismosito